No vengo solo Porque en el escenario hay una presencia oscura No, es terrible Porque así como hay luz, hay oscuridad Así como hay bondad, hay maldad Así como hay Blancanieves, está la bruja Y así como hay Goku, está René García, el malvado Vegeta ¿Cómo están Insectos? ¿Por qué los ofendes? ¿Cómo está Lima? ¿Cómo están esta noche maravillosa Lima? Nos vamos a destruir a todos Claro que no Pero con mucho cariño Bueno, sí Gracias, gracias por estar aquí Es impresionante Siempre que venimos a Perú Siempre hemos tenido esta respuesta de la gente Este cariño tan maravilloso que nos tienen De verdad es que Les agradecemos muchísimo Porque siguen pensando que somos buenas personas Gracias muchachos A ver que levanten la mano los seguidores de Goku Los seguidores de Vegeta Los de Goku Los de Vegeta Los de Krillin Son malas personas Malas personas ¿Sabes qué? Si pidiéramos que nos sacara seguridad La verdad es que nos quedaríamos masivos Porque son los mismos Son los mismos Nada más cambian de mano Goku Vegeta Ok, pues vamos a tener muchas sorpresas para ustedes el día de hoy La primera Es que Mario se va a quitar la ropa No No, pero el día de hoy estoy decidido Vamos a rifar a René García Una selfie primero que nada Una selfie Perfecto Muy bien Bueno Vamos a empezar Yo sé que ustedes tienen muchísimas preguntas que hacernos Muchísimas cosas que quieren saber sobre Dragon Ball Super Sobre la película de Broly Así que vamos a empezar Con algunas preguntas del público Ustedes pregunten Nosotros no vamos a contestar nada Pero de todas maneras pregunten Ya estamos aquí Ya estamos en Lima ¿Qué puede pasar? Ya saben que existe la confidencia No nos dejan decir nada Pero ustedes pregunten Bueno Levanten la mano los que tengan alguna pregunta que hacer A ver gente Por favor Cosas Cosas sexuales No voy a contestar hoy ¿Hoy no? No insistan Hoy no Ok Por favor A ver Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién quiere comenzar? Usted levanten la mano Y usted A ver ella A ver aquí mira Está totalmente desesperada Por preguntarnos algo A él A él Ella no Él Ella Por favor la pregunta Hola En primer lugar agradecerles por llegar a Calima Y por el cariño que cada vez que llegan nos brindan Y la pregunta es la siguiente La pregunta A ver este En primer lugar este A ver Para Vegeta Porque la verdad Para Vegeta A ver Venga A ver Es la pregunta Es la pregunta Tranquilo ¿Qué tan difícil se te hace este Mostrar el carácter de Vegeta Ya que en la vida real No Se supone que no No eres así ¿No? No lo conocen ¿Qué difícil se me hace? No Claro que no soy así Pues ni modo que Imagínate Yo llego al aeropuerto ¿No? Llego ahí al mostrador del avión Y entonces estoy preparando mi pasaporte Y así ¿No se dirige señor? Voy a Lima Insecta No puede ser Yo no lo hago No lo hago normalmente No hay No hay posibilidad ¿Qué hubiera sucedido por ejemplo Si hubiera sido No sé En una Vamos a hacer una escena Más o menos Como era A ver si se acuerdan Más o menos de esta escena A ver si recuerdan esto Decía algo como Freezer Más vale que pelees Con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le temes Él es el legendario Super Saiyajin Él acabará contigo Y escupía sangre Vegeta ¡Maldito! ¿Por qué hiciste eso? Vegeta ya no podía defenderse ¿Por qué tenías que lastimarlo de esa manera? ¡Cacaroto! ¡Vegeta! No digas tonterías Estúpido ¿Acaso no eres el Super Saiyajin? Actúa como tal Pero es que Entiéndelo Entiéndelo Vegeta Por más que lo intento No puedo ser tan cruel Como eres tú Y además No logro entender ¿Qué es eso del Super Saiyajin? ¡Qué barbaridad! Bueno Esa era la escena Ahora El público El público va a escoger Los géneros Exacto Que no son ya hoy Que no son ya hoy Pero Tenemos Tenemos para ustedes El género de romance El género De comedia musical Terror Terror Western Y una sorpresa después ¿Quién vota por romance? ¿Romance? ¡Romance! Ok Ok Vamos a empezar con romance Música maestro por favor Romance Romance A ver si está lista la música de romance Freezer Más vale que pelees Con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le temes Él es Él es el Super Saiyajin ¡Ay! El guerrero más fuerte del universo El Super Saiyajin Freezer Él acabará contigo Vegeta Maldito ¿Por qué golpeaste a Vegeta De esa manera? Que no ves que ya no podía defenderse No tenías por qué haberlo lastimado De esa fea manera ¡Qué caroto! ¡Vegeta! ¡Qué caroto! ¡Vegeta! ¡Estúpido! ¿Qué? Tienes que ser el Super Saiyajin Actúa como tal Es que Lo intento Vegeta Pero Debes entender que No sé qué es eso del Super Saiyajin ¡Ah! ¡Qué bestia eres! ¡Eso fue el género romance! Ok Ahora Vamos a cambiar totalmente de género Y vamos a hacerlo Terror 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 Venga Música de terror ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Freezer Freezer ¡Ay! Aquí tienes a quien más le debes Él es el Super Saiyajin ¡Ah! ¡El guerrero más fuerte del universo! ¡Ah! El Super Saiyajin Él lo acabará contigo ¡Ah! ¡Vegeta! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué lo lastimas de esa manera? Beguita ya no podía defenderse Él No tendrías que lastimarlo De esa manera ¡Ah! ¡Ya mataron a Krillin! ¡Torito! ¡Ah! ¡Cacaroto! ¡Vegeta! ¡Cacaroto! ¡Vegeta! ¡Acaso no eres el Super Saiyajin! ¡Ah! ¡Eso es el estúpido! Pues es que Intento Pero no puedo ser tan cruel Como eres tú Y Y además No No logro entender A la perfección ¿Qué es eso del Super Saiyajin? ¡Ah! ¡Ese fue el que me lo de error! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Cacaroto! ¡Tienes que matarlo ya! ¡Tienes que vencerlo porque Eres tú el Super Saiyajin! ¡Vegeta! ¿Por qué lo hagas a cazar? ¡Sí! ¡Ay! ¡Pobre! ¿Qué no ves que ya no podía defenderse? ¡Nadita! ¡Ay! ¡Cacaroto! ¡Ay! 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 ¡Vegeta! ¡Eres tú el Super Saiyajin! ¡Sí! ¡Eres! ¡K-K-K-Karoto! ¡Soy! ¡Soy! ¡Silo! ¡Soy! ¡Soy! ¡Eres! ¡Un! ¡Inseco! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, público conocedor! Ahí está. Ahí está. ¡Mmmmm! ¡Para no morir, estúpidos! ¿Qué dijo? ¡No le entendí nada! ¿Tú le entendiste algo, Cacaroto? ¡Giegh! ¡Que te vas a morir, perro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero por qué nos está insultando de esa manera, Cacaroto? ¡No lo sé! Tal vez es porque tiene unos barritos en la espalda. Ahí. Unas como espinillas Yo pensé que eran otras cosas No se habían relacionado bien Qué barbaridad O son ganchos para colgar la ropa Cálmate, Vegeta, por favor No, no me quiero calmar ¿Sabes qué? Te estoy harto de tus tonterías ¿Por qué quieres ahorcarme, Vegeta? Suéltame Ya no quiero hablar contigo Un aplauso para Romina Gracias, Romina Gracias, Pérez, pasar a tu lugar Muchas gracias Otra víctima que quiere pasar aquí Rápidamente ¡Cacaroto! Mira nada más cómo quedó la Ciudad de México Después del terremoto No, es la Ciudad de México Es Huacachina Van a morir putos ¿Qué? ¿Pero por qué dijo eso? ¿Oíste lo que yo oí, Cacaroto? ¿Qué? Les voy a partir la madre ¡Qué barbaridad! Con esa boquita comes ¡Qué barbaridad! Es lo que pasa cuando usas esas camisetas Te vuelves muy machito ¡Ay! ¡Cálmate, Vegeta! ¡Es la verdad! ¡Ay! Yo te dije que no iba a pasar Porque iban a decir puras corroserías ¡Qué barbaridad! Claro que no No, lo que pasa es que Claro que sí Es que ella Ella sabe No, ella no sabe lo que dice No, ya sé que no sabe lo que dice Pero ¿sabes qué? Las drogas destruyen ¡Vegeta, Vegeta, cálmate, por favor! ¡Ella puede cambiar! ¡Va a cambiar! Ya no quiero hablar contigo Gracias, Pati Ha sido una sorpresa tenerte aquí Ha sido una sorpresa Ah, Cacaroto Me dijeron que aquí son las catacumbas ¿Era cierto? No, aquí venden ceviche ¡Ah! Oigan, partidos inútiles ¿En dónde creen que están? Yo creo que estoy en Lima, la verdad No sé dónde estén Pero ¿tú qué crees? Están en la parte del Callao Así que cuídense ¡Ah, en el aeropuerto! No me digas eso Por ahí llegamos ¡No, Vegeta! Se refiere que aquí asaltan Cuidado, no vaya a ser ¡Ah, no lo sabía! ¡Ay! Y yo solo quería comerme un ceviche ¿Por qué no puedo? Dime la verdad Dime por qué Por si puedes Un tacu-tacu o lo que quieras Puedes comer lo que quieras Pero cálmate Unas pechichas también Por favor Necesito comer de todo aquí Vegeta, ¿quieres comerme a mí? ¿O por qué me agarras? Suéltame ¡Ay! Claro que no Pero es muy desagradable Gracias, Gustavo Por favor, un aplauso ¡Inice! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Iba muy bien! ¡Qué barbaridad! Iba muy bien Pero le ganó la risa Le ganó la risa No, uno, dos, tres Y ya empieza Tranquilo Y dice ¡Uno! ¡Los! 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 ¿Qué les dijeron De no agarrar el micrófono? ¿Qué les dijeron? Si alguien encuentra su garganta por ahí, se la regresa, por favor Oigan, en buena onda, yo quiero decirle, preguntarle ¿Cuánto fue? 8.8 Así eres para todo Me quiere imaginar que está con ella y le dice Agarra el teléfono tú Agarra el teléfono tú para que veas cuánto duro Cuando pasan este tipo de cosas ¿Cuál es la palabra? Solo hay una palabra que viene a nuestras cabezas cuando suceden cosas así Perdónennos Nosotros tenemos la culpa por andar organizando concursitos Gracias, los queremos O a quedar para siempre en YouTube en el ridículo Claro, lo voy a superar En el ridículo Muy bien Perfecto Ok, perfecto Y dice Uno Dos Tres Final Carmen 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 ¡Gol! 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 Si alguien Si alguien del público Sobre todo Sobre todo Los de aquí adelante Agarraron su garganta Por favor Guárdensela Porque la va a servir Para después Muchas gracias Creo Que no mató a Freezer Pero que susto Te puso Lo mató Si lo mató Pero del susto Pero de risa Exacto Paso por favor ¿Cuánto fue el muchacho? No sé que me da decirlo Tres Punto Cincuenta y cinco Dos No bueno Así será para todo Por favor Dieciocho No catorce Yo por qué quiero decir Dieciocho Catorce segundos A vencer ¿Estás preparada? Sí Eso ¿Lista? Sí ¿Dispuesta? Sí Ya, ya, ya Por favor Ya Paren esa masacre Y dice Uno Dos Tres ¡Jámen! 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 ¿Sabes qué? Sí la mató Freezer Pero antes la torturó horrible Yo le quiero preguntar Con todo cariño ¿Tienes novio? No No Con razón Se mamó No, imagínate Me mamé No, imagínate Que me lleves a la convención ¡Me ama! ¡Quiero ir con mi mamá! ¿Que el Halloween no fue ayer? Sí 8.76 Así que ¡Nuestra ganadora! ¡Saori! Que no vamos a decir su nombre ¡Saori! Un aplauso para ella Un aplauso para todos Gracias Gracias Y constantemente está Entonces Él quiere Hacer una pequeña demostración Por aquellos que se quedaron con la duda Por favor Sí, porque bueno De hecho Nunca hemos tomado el tiempo real De cuánto tiempo podemos gritar A cada rato estamos gritando En Dragon Ball Cada vez que Vegeta grita Cada vez que Goku grita Gritamos Pero Nunca tomamos el tiempo Y este récord de 54 segundos Que Quedó establecido Me parece que en Argentina Y en Monterrey, México No hemos intentado romperlo nosotros Pero El día de hoy Aquí en Lima Yo quiero que me den la oportunidad De intentar romper este récord Con esta técnica Es Es casi imperceptible Al ojo humano Sí Porque estoy gritando Pero al mismo tiempo Empiezo a respirar Entonces quiero que Sobre todo los que están grabando esto Con sus cámaras Más tarde Lo revisen Cuadro a cuadro A ver si detectan En qué momento Empiezo a respirar Es casi imperceptible Y ya para Para el siguiente concurso Ya lo puedan realizar Claro Los que ya lo vieron Guarden el secreto Los que no lo van a ver ahora Y es así Soy un poco lastimado De la garganta Pero Me debo al público de Lima Lo voy a intentar Ok Es así Me debo al público de Lima Me debo al público de Lima ¡Gracias Lima! ¡Gracias Lima! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Lima! ¡Gracias por habernos recibido! ¡Sóbrecanzadores! ¡Gracias! ¡Nos vemos el domingo! ¡Adiós insectos! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!